El día de ayer durante el stream de la noche pasó un evento que no me esperaba para nada, así que los pongo en contexto Y bueno gente, estoy haciendo este video para contarles que he decidido aceptar el reto Pero quiero contarles por qué El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero Resulta que en la página antigua, Facebook me puso un reto de estrellas, sobrepasaba los 2500, me los iba a duplicar Y creo que es un buen motivo por hacer algún reto tan pero tan pesado, digámoslo así, porque miren, lo he dejado crecer dos años o más aproximadamente Así que como ustedes saben, tenía una meta que eran 10.000 estrellas hasta que acabe este mes En este caso, por ser el tema de este reto, lo voy a cambiar, voy a poner un poco más complicado para que se vea, digamos, el compromiso que quiero ponerle Y adicionalmente voy a adicionar otra cosita La meta ahora va a ser 30.000 estrellas hasta el último minuto de este año 2021 Se está volviendo salvaje ¿Qué les parece? Un precio razonable Al día de hoy voy a dejar así como estaré quedando la meta que tenía las estrellas antiguas Entonces lo que va a pasar ahora es lo siguiente Voy a adicionar, aparte de cortarme el pelo, como lo pueden ver por aquí Es el corte que me hice cuando fue mi matrimonio en el 2018 Voy a cortarme así como fue mi matrimonio del 2019 Y adicionalmente a ello me voy a teñir el cabello algo así Como podrán ver esto lo grabé mucho después, después que estaba editando Y me dijo mi esposa una buena idea, vamos a escoger para el reto del teñido de cabello Entre estos tres colores y quién lo va a decidir el top de donadores de estrellas de este mes ¿Qué les parece la idea? Cualquier cosita ustedes saben que son libres de comentar abajo Para de repente mejorar esta dinámica gente Entonces el primer motivo es por el hecho de que Feo me va a duplicar las estrellas Me gustaría rejar mi cabello por este tipo de reto El segundo motivo es por el que ya lo venía meditando Que podía cortarme el cabello por un tema de cuidado para mi hija Porque como saben en la pequeñita galería de tres meses Me gusta jalonear el cabello Puedo juntar estos dos motivos y sacarlo un poquito de provecho Por dios que gran idea, como no se me había ocurrido Los espero, acompáñenme todos los días Los directos van a ser por las noches Y la meta va a estar ahí en la barrita de estrellas en la parte superior Muchas gracias por haberme motivado a hacer este reto Cristina Te pasaste eh Y gracias a todos los que están donando desde ya Nos vemos más tarde, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!